Bienvenidos a casa. Siempre estuvimos muy al pendiente desde que conocimos de su existencia, de lo que estaban pasando. Para mí era muy importante recuperarlos. Nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, nos pidió trabajar en conjunto con todas las instituciones para asegurar el retorno de nuestros paisanos a tierras tlaxcaltecas. Es para mí un honor dirigirme a usted a nombre de este grupo de peregrinos tlaxcaltecas, quienes estamos profundamente agradecidos con el gobierno que preside, por todo el apoyo prestado para poder llegar sanos y salvos a nuestra querida patria y con nuestros seres queridos. Agradezco la oportunidad que nos da la vida de estar reunidos hoy, para dar la bienvenida a casa a nuestros paisanos tlaxcaltecas pertenecientes a la congregación La Sagrada Familia, que en las semanas anteriores partieron de la ciudad de Tlaxcala hacia Tierra Santa. Esto es lo que dignifica el servicio público, pues en la representación de Tlaxcala en Ciudad de México velamos diariamente por el interés de todas y todos los tlaxcaltecas. Señora gobernadora, muchas gracias por todo y que Dios le siga bendiciendo en su trabajo y multiplique sus buenas obras con resultados positivos para nuestro estado de Tlaxcala. Desde el primer momento sostuvimos comunicación con el consulado del gobierno de México, en aquel país, para lograr que pudieran regresar sanos y salvos a Tlaxcala. No los dejamos solos. También quiero decirles que tenemos el informe de que dos tlaxcaltecas más que residían en Israel también ya fueron llevadas a Madrid, España, en coordinación por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fuerza Aérea Mexicana y se encuentran afortunadamente también bien. Sin importar el lugar donde se encuentren las y los tlaxcaltecas, contarán siempre con el respaldo de mi gobierno. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video